Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy voy a reaccionar por segunda vez a una gran cantante, muy joven pero gran cantante, Diana Ankudinova. Voy a hoy a reaccionar a un tema y a analizarlo que es Can't Help Falling in Love. Es de Elvis Presley, pero es un tema que me habéis recomendado mucho en la voz de Diana Ankudinova. Así que sin más, vamos a verlo. Al principio me he confundido un poco porque veía una cosa rara, se ve que es que ahí tiene como espejo, espejo abajo por eso, he puesto estas caras. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Ya no por grave, no sé en qué nota ha acabado. Creo que es esta, a ver, que acaba igual que empieza. Es un fa, es un fa de la octava 3. Es grave, sí que es grave. Pero lo que me llama mucho la atención es primero que para tener, no sé, 18 años o 19, ha cumplido 19 ahora, pues tendría 18 o algo menos aquí. O sea, es muy joven. Las voces graves se hacen con el tiempo, sin embargo ella tiene una voz muy plena, muy plena, con un timbre maravilloso y está como muy llena de armónicos. Tiene una voz muy llena de armónicos, como muy llena. ¿Sabes? No es una voz solamente que da la nota, sino como que está como cubierta. Impresionante. Muy bonito. No había oído nunca esto tan grave porque tengo las versiones de Elvis, de otro tipo de cosas. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Sí, ha cogido ahora justo la octava de arriba y ha hecho, claro, una voz en octava 4 y la verdad es que también es muy bonita. Es un timbre completamente distinto, pero muy bonito. Ha hecho lo mismo en la nota de arriba y al final ha acabado sin... Ha acabado como en resonancia. Ha hecho un efecto ahí y me gusta, impresiona el timbre. Más que gustar es que impresiona. Realmente es tremendo. Qué bonito. Aquí, a ver, me ha hecho tres notas con una voz más plena y, sin embargo, las otras me las ha aireado. Ha cambiado un poquito, digamos, el efecto de la voz. Y sigo diciendo lo mismo. Es muy joven para la expresión, la vida que dan las canciones. Eso es algo que llama mucho la atención porque normalmente cuando tienes esa expresión, digamos, dramática, ya más consolidada, normalmente es con los años. Yo misma no he sentido así, aunque mi voz es... Hasta que no he tenido años había cosas que hacía y me decían ¿Cuándo te hagas años? O sea, con los años que ya tengo cuando era jovencita. Sin embargo, te das cuenta que con los años sí que cubres de otra manera la cuestión interpretativa. Sin embargo, la niña esta tiene un desarrollo tremendo. Voz impresionante y un desarrollo interpretativo muy bueno. Y ya me ha hecho varios efectos. Espera, espera, espera. Aquí han sonado dos voces. Como en octava. Ha sonado la voz polifónico, polifónica. Bueno, lo dicho, aquí han sonado dos voces. No sé si lo tenía ya grabado o es que lo hace ella con la voz en ese momento. Pero habían dos voces, ¿eh? ¿Qué poder? ¿Qué poder tiene esta voz? ¡Uh! Ahora ha subido a otra un poco más, pero es que solamente con vocalización, prácticamente sin letra. Poderosa, poderosa. Ahí arriba, ¿eh? Tirando de otros resonadores diferentes. De otros resonadores diferentes. No está sonando en lo mismo que había sonado la otra voz. A ver. Está entre lo que es la voz de cabeza y la voz mixta. Es ahí un mix, pero poderoso, potentísimo. Potentísimo. Y la expresión... De otra edad. De otra edad. De otra edad. De otra edad. ¡Sí! ¡Guau! Qué impresionante Impresionante Tiene, sí, sí Ha evolucionado mucho de la otra reacción que hice de ella La tenéis también en el canal Allí ya hacía efectos Pero es que ahora le noto una voz muchísimo más poderosa Muchísimo más compacta Y te pone todos los pelos de punta Y te hace, en fin, unas sensaciones fuertísimas Es una joya, esta niña es una joya Y no sé, no sé cuánto va a progresar Pero de momento es fuertísimo lo que llega a hacer Sobre todo a transmitir Con una voz con muchísimo poder Y muy diferente Muy diferente a las voces que había oído Realmente Tiene una Una textura Que es como, no sé Como si miráramos algo que tuviera Una profundidad Normalmente de 5 o de 7 Y ha tenido como una profundidad De 20 O sea, es como una voz muy plena Muy llena de armónicos Un timbre espectacular Y la capacidad interpretativa Y que mete Ya no solamente con lo que es la voz Sino con su cuerpo Con su expresión de voz Con sus ojos Impresionante No parece que esta chica Pues tenga esa edad Ni en su voz Ni en su expresión Ni en sus efectos vocales Me ha encantado Muchísimas gracias Iré descubriéndola Pero de momento Me quedo impresionada Con lo que acabo de oír ahora mismo No sé lo demás cómo será Pero esto es tremendo Muchísimas gracias por aconsejarme estas canciones Y nada Segunda reacción de Diana Más que de 10 De 20 Impresionante Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.